Música Bienvenido aspirante a la Liga Pokémon de los Pokegenios Tal vez pienses que los Pokémon Plantas son débiles por su aspecto Pero no te fieso, te machacarán ¿Preparado para sufrir? ¡Que comience la batalla! Y el primer aspirante en este reto de la Liga Pokémon de los Pokegenios es Dani Y se enfrenta contra el alto mando Machacasaurio Que saca su primer Pokémon, un Winsicott Shiny Un Pokémon que de entrada tiene un poco de desventaja Conta ese Infernape de tipo Fuego que le hace sorpresa Retrocediéndole y perdiendo un poco de vida por la vidasfera Pelusa, el mote de Winsicott, no puede atacar en este turno Y Dani, aunque pone Gemma, retira su primer Pokémon Saca a Magnezone Para evitar cualquier ataque posible del tipo Hada contra el señor Infernape Pelusa había hecho mofa Obligándole a los ataques a ese Infernape Se arriesgaba a un ataque de tipo Fuego Pero le daba lo mismo Al tomando Machacasaurio Retira a su Winsicott Lanzando a Bolinche el mote De su siguiente Pokémon que es también un Ferrozone Un Pokémon también tipo Acero Al igual que el señor Manzone tipo Acero Planta No nos olvidemos de las plantas Al tomando Machacasaurio Solo conoce los Pokémon de tipo Planta Recibe el Foco Resplandor Se cura con restos Y no le ha hecho prácticamente nada de daño A esa pedazo de muralla Ojito que vuelve a retirar a Magnezone El aspirante a campeón de la liga Pokémon Y saca a un Gliscor Un Pokémon que puede resistir cualquier ataque de Ferrozone Le hace Renadoras Le acierta perfectamente en el cuerpo de Gliscor Así que cada turno va a drenar vida Que junto con restos Está muy cómodo Ferrozone Ante ese Gliscor del aspirante Está entero de vida Al tomando Machacasaurio Tiene por ahora controlada la situación Drena vida Gliscor Pero Gliscor veremos si es el atacante físico O es la muralla Efectivamente también es otra muralla Se automenena con la Toxiesfera Y con la habilidad Antídoto Cada turno se va a curar Pero vuelve a retirar el Pokémon No sabe con quién Pokémon atacarle a ese Ferrozone Vuelve a salir Magnezone Habrá aprovechado el turno quizá Para automenenarse con su Gliscor De momento Ferrozone hace protección Se protege Falla por el cambio Pero se vuelve a proteger Para tantear cualquier ataque de ese Magnezone Del aspirante Poder oculto quizá Sea un ataque muy eficaz contra él De nuevo otro poder oculto Veremos si Ferrozone lo aguanta Más o menos viene súper eficaz Puede ser lucha Puede ser fuego Una de las dos Drenadoras acierta Ferrozone no está fallando Ni tan siquiera un solo Drenadoras Muy bien por la parte de Ferrozone Se va a curar con restos Y va a drenar un poco de PS a ese Magnezone Puede ser que Ferrozone acabe con él Si juega muy bien sus protecciones Ya veremos cómo lo va a hacer El alto mando Machacasaurio Se cura vida de sus PS de Magnezone Y se queda más o menos con 126 Bastante alta los PS Protección de Ferrozone Se protege de nuevo de cualquier poder oculto Que va a hacerle otra vez Magnezone Quizá sea Scarf No pueda cambiar de ataque Aparte de que el poder oculto Sea súper eficaz contra Ferrozone Quizá también sea Scarf No lo sabemos O choice specs No se sabe Lo que es Magnezone Se cura con de nuevo Con las Drenadoras Y aparte con los restos Ferrozone puede aguantar otro poder oculto Siempre y cuando no salte el crítico Así que de momento lo tiene controlado Otra vez poder oculto Veremos si Ferrozone lo aguanta así Más o menos el mismo daño que antes Eso sí Cada vez le va quitando más vida Aprovecha el turno Que no puede hacer protección Ni Drenadoras Para hacerle un poco de daño De desgaste Con Gilobor a Magnezone Pero los dos son lentos Y los dos son Pokémon tipo acero Aunque cada uno es eléctrico Por un lado Y el otro es planta acero Pero son los dos acero Así que el Girobola Es prácticamente inútil Pero por lo menos puede volver a jugar La protección de nuevo Y hacer que las Drenadoras Vayan avanzando más y más Y los restos también ayuden A curarse sus PS Ahí va Protección Es un Pokémon muy Stal Muy Anoyer Por parte del Machacasaurio Que es el señor Ferrozone Poder oculto Lo falla Porque se ha protegido Restos otra vez Pero cada vez tiene menos PS Veremos si se queda con más o menos Ahora las Drenadoras Va Las Drenadoras le van a curar Más o menos con 138 Más o menos de vida Por ahí irá Lo que pasa es que Magnezone Cada vez tiene menos PS Lo está haciendo bastante bien 137 Casi acierto Poder oculto otra vez Lo veremos si lo aguanta Ferrozone Veremos Ahí ha salto al crítico Salto al crítico Súper eficaz Está clarísimo Podría haber saltado Giro Bola de nuevo Para desgastar un poco más A Magnezone Por lo menos va atacando algo Con ese Ferrozone No le ha hecho nada otra vez Restos de nuevo Las Drenadoras van a volver a avanzar Y así sucesivamente Hasta que Magnezone Vaya a caer Veremos si cae o no cae Delante de ese Ferrozone La Drenadora recupera vida Más o menos ya está a puntito De caer Magnezone Y se cura vida Ferrozone de nuevo Va a aguantar todo lo posible Por el señor Machacasorio Protección otra vez Quiere quitarse de encima A ese Magnezone Quiere quitarse Lo posible que el poder oculto Le puede hacer mucho daño A su equipo de tipo planta Así que vuelve a hacer Vuelve a fallar el poder oculto Vuelve a curarse con restos Y vuelve a aguantar Otro turno más Que Magnezone va a estar Casi casi debilitado Por culpa de la Drenadora Si a lo tonto Machacasorio está consiguiendo La victoria delante de ese Magnezone Poco a poco lo está consiguiendo Se va a quedar con 79 DPS Y el siguiente turno Va a caer Se la juega el doble Protect Va al poder oculto de Magnezone Puede ser que no salte crítico Y lo aguante Ferrozone Veremos si lo aguanta No No lo ha aguantado Ya está bien No podía hacer más ese Ferrozone Y el primer Pokémon Del alto mando Machacasorio Cae debilitado Sale Setucho El mote de Brelom Otro Pokémon Lógicamente también Que comparte el mismo tipo El planta Y retira a Magnezone Puede ser lógicamente Que sea Scar Y se lo quiera guardar O Chase Spec Para más adelante Así que ahora sale Glidescore Que va a aguantar el Ultra Puño Sabía que lo iba a rematar Con ese ataque de prioridad Tipo lucha Que Glidescore no es muy eficaz Por ser volador Y con el Antíoto encima Recupera los PS Que le ha quitado ese Brelom Está muy tranquilo el aspirante Tumba roca de Brelom Para tantear un poco La vida de Glidescore Y quizá también para bajarle La velocidad que le interesa mucho Ya que los plantas Tampoco son muy rápidos Y Glidescore lo que hace Es lanzamiento Le lanza la Toxia Esfera Hacia Brelom Y lo va a autoenvenenar Por culpa de su objeto Así que se autoenvenena El señor Brelom Y no tiene habilidad de Antíoto Como Glidescore Lo podía tener Sí, pero no lo tiene Así que tendrá experto Por lo tanto Cada turno va a perder vida Sin embargo Glidescore Cada turno Se va a curar sus PS Es un poco lo contrario De Glidescore Así que retira a Brelom Y saca al siguiente Pokémon Venusaur El crack La estrella Por así decirle Masacasaurio Sale directamente Contra Glidescore Para impedir Que le metan tóxico Porque Venusaur También es veneno Así que no le afecta Al tóxico Si hubiese sacado Otro Pokémon tipo planta Sí Pero contra Mega Venusaur Porque Machacasaurio Es su mega evolución El Pokémon que Para mí es el mejor Estal del juego Un Pokémon Que con la habilidad Sebo se protege Del fuego y del hielo De un 50% Por lo tanto Deja muy pocas debilidades Le mete las drenadoras Tampoco fallan No está fallando Ni tan solo quieras Unas drenadoras Machacasaurio Todas Las está acertando Así que cuidadito Que va Acróbata No tiene el objeto Porque se lo ha quitado de encima Muy dañino Contra Mega Venusaur Que se queda a 77 dps Y menos mal que las drenadoras Le ayudan a recuperar vida Está muy tocado No va a aguantar Muchos más acróbatas Y tiene un serio problema Machacasaurio Contra ese Gliscor Que encima se cura La vida de las drenadoras Con el antídoto Va a intentar curarse A tope Y posiblemente hacer un cambio Veremos si lo llega a aguantar En algún protección Quizá de Gliscor O no Porque Gliscor Vuelve a atacar con acróbata Quiere quitarse a Mega Venusaur De encima Lo aguanta con 4 menos dps Antes 77 Esta vez 73 Y va a pasar lo mismo Se cura a condenadoras Pero la habilidad de antídoto De Gliscor Le va a permitir estar muy cómodo Delante de las curaciones De Mega Venusaur Así que el antídoto Se recupera vida Gliscor prácticamente está Otra vez igual Y Venusaur repite lo mismo Sintesis quiere Lo que yo creo que quiere hacer El señor Al tomando Machacasaurio Es que en un protección Cambiar su Pokémon Salvarlo de ese Gliscor Pero vuelve a atacar Una y otra vez Hasta que salga El crítico Ahí está Antes lo digo Y antes salen Crítico Otra vez lo dejan Con 23 dps Mega Venusaur Están las últimas Están las últimas Poco más Va a poder hacer La danada Lo mismo de antes Se cura la vida El antídoto Vuelve a recuperar A Gliscor Dejándolo otra vez Enterito y nuevo Ante cualquier Pokémon Y ahí va la síntesis Otra vez de Mega Venusaur No se va a rendir Quiere curarlo Y retirarlo O morir en el intento Así que se recupera PS Y Gliscor Mete a Acróbata Va a saltar otra vez Crítico Veremos Madre mía 24 de vida Machacasaurio No sé que está pretendiendo hacer No lo sé Porque está Curándose Y no está prácticamente Debilitándolo Con la danadora Porque tiene el antídoto Sin embargo Su Mega Venusaur Sí que está siendo Mermadísimo Porque prácticamente Lo tiene ya debilitado Se cura la vida Con el antídoto Y ahora Ahora lo ha cambiado Lo ha intentado una vez más Pero no ha podido Lo ha cambiado ahora Y saca Matapájaros El mote de Cradily Por cierto Shiny Este Pokémon puede aguantar Algo más Ya veremos Justamente en el mismo turno También retiran a Gliscor El aspirante Y sale un Gengar Un Pokémon súper rápido Me encanta Fantasma Y encima le mete Mofa Por si acaso Pretendía bostearse Con reserva Pero Cradily No lo había hecho Había hecho acoso Para atrapar a Gengar Ahora a Gengar No se puede retirar No puede ser sustituido Por otro Pokémon Es presa Del acoso de Cradily Y poco a poco Va a quitarle un poco de vida A Gengar Pero Gengar pega muy fuerte Pero que mucho Le hace Bomba Lodo Con probabilidad de envenenar A ese Cradily Que no está bosteado Lo aguanta más o menos Pero lo envenena Con el 30% Lo acaba de envenenar Al Pokémon de Machacasaurio Le mete una avalancha Por esta vez Un Pokémon físico Puede ser O especial o físico Le ha hecho mucho daño A Gengar Aunque el veneno Avanza en matapájaros Y también El acoso a Gengar Así que más o menos Están igualados de Pes Incluso Gengar Bastante menos Que Cradily Así que veremos Pero Gengar es más rápido Repito otra vez El Bomba Lodo No lo va a aguantar Creo yo No lo aguanta No lo ha aguantado Y Machacasaurio Pierde a otro De sus Pokémon Cracks Por así decirlo Del equipo Y sale otra vez Venusaur Porque sabe que el Bomba Lodo No le va a hacer daño Y puede ser que tenga El turno perfecto Para curarse Si no tiene nada eficaz Contra él Pero tiene psíquico Tiene psíquico Este Gengar Una de las pocas Flaquezas de Mega Venusaur Y lo tenía Gengar Así que otro Pokémon Directamente Gengar Se ha cargado De Machacasaurio Brutalísimo Este Gengar Sale ese Tucho otra vez Brelon Envenenado Quizá haya perdido ya La banda Focus Que tenía Y lo retira Retiran a Gengar Ya no está el acoso De Cradily Lo puede retirar El señor Dani Que es el aspirante Y sale Glyscore otra vez ¿Por qué? Porque le quiere meter El Acróbata Y tumbarlo a Brelon Tumba rocas que se come Glyscore le baja Obligatoriamente la velocidad Por uno Y veremos Que va a hacer Glyscore Delante de ese Brelon O que va a hacer Brelon Delante de ese Glyscore Los dos son Pokémon Muy potentes De momento Antídoto Recupera PSA Glyscore Y más o menos Se vuelve a quedar enterito Lo retira Machacosaurio Se guarda a Brelon Sea como sea Y va a sacar a su siguiente Pokémon Que es Pelusa Que es Winsicore El cual también le afecta Los ataques voladores Muchísimo Y Glyscore Tiene ataques voladores Hace Acróbata Se va a sacrificar Por el equipo Más o menos Lo aguanta con 40 DPS Poco más va a poder hacer Y el Antídoto Lo deja entero de vida A Glyscore El gran problema De Machacosaurio Aquí es Glyscore No hay manera de evitarlo Y encima falla Las primeras tenadoras Le mete Tóxico Creía que iba a rematarlo Pero lo ha hecho Por si camiaba Otro de sus Pokémon Machacosaurio Que ya le quedan Muy poquito Casi listo Y Brelome también está envenenado Lo tiene en graves problemas Pero aún tiene una salamanga Esperemos Machacosaurio Hace protección Glyscore Quiere que se debilite Por el desgaste Por fin Winsicore Y esquivar cualquier entrenadoras Que le iba a meter Y poder seguir en el campo de batalla Con su Pokémon el aspirante Por ahora ojo Lo está haciendo muy Pero que muy bien Tiene el camino Muy bien enfilado ya Mofa Le va a obligar a que ataque Sea como sea Que Glyscore Ataque a su siguiente Pokémon Porque no va a poder hacer más Aparte le va a atacar Si o si A Winsicore Y se debilita Machacasaurio El alto mando Está a punto de ser debilitado Tan solo le quedan Dos Pokémon ¿Cuáles serán? Uno es Brelon Ya está muy bermado Ahí está El último Pokémon Que tenía guardado Por si acaso Por lo que sea Era su Serperior Es más rápido que la Glyscore Ya que ha perdido también velocidad Le mete un 9 de hojas Lo aguanta por la mitad Menos de la vida Se sube el ataque especial Pero ahí va el Acróbata A Serperior Esperemos O lo debilita Atención Cuatro de vida Cuatro de vida Se ha salvado Serperior Se ha salvado Con cuatro de EPS Lo retira Se guarda Glyscore Sabes que es su mejor baza Para cualquier Pokémon De Machacasaurio Y sale Silveon Pero Silveon Al salir Se va a comer Cualquier ataque de Serperior Que es ni más ni menos Que un giga de nado Que aprovecha Para curarse EPS Perfecto Encima golpe crítico Machacasaurio Aún ha tirado a la toalla Ni mucho menos Tiene mucho combate por delante Hace otra vez Lleve hojas Que se ha mostrado Antes del ataque especial Va a rematar a Silveon Y encima se vuelve A subir el ataque especial Con Respondón Acaba de caer Otro Pokémon Del aspirante Machacasaurio Con su Serperior Le está dando Mucha, mucha guerra Sale Infernape Pero creo que Serperior Aunque se coma un sorpresa Ahí va El sorpresa de Infernape Hacia Serperior Lo va a intentar debilitar Pero aún así se queda Con 26 DPS Pierde vida por la vida Esfera Y Serperior Es más rápido Es más rápido Serperior que Infernape Por lo tanto Se come un pulso a dragón Ni llove hojas Ni que cae en nado Tiene también pulso a dragón Para Infernape Que cae debilitado Si o si De tantísimo ataque especial Que tiene el señor Serperior Gracias habilidad Respondón Y vuelve a tumbar a otro Y se enfrenta Ante el peor enemigo De todo el combate De Machacasaurio Hace protección Grayscore Para intentar subirse El antídoto Que le cure más vida Pero si antes Le ha hecho tantísimo daño Con un llove hojas Y encima tiene poder oculto Que más Segurísimo va a ser Hielo Que es por 4 Se cura la vida Y ahí va Serperior más rápido Que Glayscore Le mete el poder oculto Y está muy mostrado En ataque especial Y Glayscore No aguanta Machacasaurio Se acaba de vengar De todo su equipo Por culpa de ese Glayscore Del aspirante Pero el aspirante Aún tiene al Gengar Veremos quién es más rápido Si Gengar o Serperior Dos grandes pokémones Más rápido Serperior Le hace giranado Aunque no sea muy eficaz Sabe que lo iba a rematar Sí o sí Porque tiene muchísimo ataque especial Ya subido Y aprovecha Para curarse algo Los PS A ese Serperior Perfecto El aspirante No le quedan muchas más opciones Saca a Magnezone Que ya está muy mermado Por culpa de Ferrozone Al principio del combate Va a ser más rápido Sí o sí Serperior Hace giga de ganado Y aunque no sea Muy eficaz Aprovecha de nuevo Como con Gengar Para recuperar algo Los PS Y aguantar contra el último pokémón Del aspirante A campeón Que va a salir ahora Le queda Breloma Machacasaurio Ya muy tocado Le queda Serperio También muy tocado Y sale Gyarados Ni más ni menos Hace intimidación Pero con Respondón Le sube el ataque físico Cosa que le da lo mismo De momento a ese Gyarados Hace giga de ganado Pero es volador Por lo tanto También es agua Madre mía Madre mía Cómo se ha quedado Gyarados Se ha quedado a puntito De evitarse Hace Danza Dragón Para intentar hospedear A Serperior Puede ser que lo consiga Ya lo veremos Y atención Porque puede ser Que tenga un ataque Muy eficaz contra él No sabemos Qué ataque tendrá Así que Gyarados Lo mega evoluciona Encima Mega Gyarados También tenía una mega guardada El aspirante a campeón Que por cierto Está haciendo un pedazo De combate Brutalísimo Mega Gyarados Contra Serperior Bosteadísimo Así que Rompemoldes De las defensivas Pasan a ser inútiles Gyarados es más rápido Los PDAs Le hace un colmillo lleno A Serperior Va a ser muy potente Encima también está Bosteado Mega Gyarados Y queda Tan solo queda Mega Gyarados Contra Brelon Del último Pokémon De Machacasaurio Que se llama Setucho Que tiene delante Ni más ni menos Que a Mega Gyarados Pero tiene acceso A ataque de prioridad Con ultra puño Súper eficaz Contra Mega Gyarados Que adquiere el tipo siniestro Encima golpe crítico Y Machacasaurio Se queda Y el aspirante No puede continuar Así que chicos Este ha sido el primer intento Del primer aspirante A conseguir este gran reto Lo dije Es difícil No imposible Como acabéis de comprobar Casi cae Machacasaurio Por lo tanto Se puede conseguir Pero fácil No va a ser Como no hay aspirante Tenemos que elegir A uno nuevo Así que Mañana Pondré un tweet Mañana jueves Y saldrá ese mismo día Por la noche Así que lo pondré Jueves temprano Lo dejaré todo el día Y ahora mis 0-0 Saldrá el nuevo aspirante Que tendrá Viernes Sábado Domingo Lunes Y martes Para elegir el alto mando Que quiera empezar E intentar conseguir este gran reto Así que chicos Desde aquí os mando Un fortísimo abrazo Os quiero mucho Ya sabéis Con vuestros likes y comentarios Me ha ayudado un montón Y espero que os esté gustando mucho El inicio de la liga Pokémon De los Pokégenios Abajo siempre en la descripción Tenéis mi Twitter Y mi Facebook Para que estéis siempre atentos Y listos Para esta clase de cosas Así que Chao 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 Gracias por ver el video.